Un día el Diego me llamó, hablamos por teléfono y me dijo, Tengo algo súper importante que decirte, yo también, y era, sí, tiene que ser una opinión. Yo justamente le iba a proponer lo mismo al Diego, entonces fue, oye, sí, 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 estamos por el mismo camino. También siempre hubo esta cosa de, en esta película en particular, de contar todo o menos. Había muchas razones atrás de eso, una era que las pelis, por lo general en blanco y negro, tienen menos elementos distractiles, de cierta manera, y esta película se merecía eso por el tipo de película que es. La cuestión de componer los colores para que te funcione blanco y negro es una cosa diferente, fuera de lo normal. Los blancos, por ejemplo, que no sean tan blancos, tienes que conseguir cosas que sean color crema o roto o gris, ver que te funciona, que no sea blanco y que te dé un color parecido. Víctor, por un lado, él como su personaje es un escritor, está aislado, no se siente cómodo con su entorno de ahora, entonces a él le manejamos más en tonos grises para que al cambio al blanco y negro nos dé diferentes matices de grises. Para el resto de la gente hemos trabajado en blanco y negro, en alto contraste, camisetas blancas, estampadas de negro, para que justamente haya esa diferencia, cuando Víctor esté en su entorno y en el entorno de los demás. Entonces el blanco y negro un poco como que nos unió en ese sentido a tomar una decisión y reconfirmó que estábamos viendo básicamente la misma película.